Me he llamado por tu nombre, eres mío Para siempre yo soy tu Dios creador El Mesías, el Señor, no temas Yo estoy junto a ti Tú, precioso a mis ojos Eres valioso Bienvenidos mis queridos hermanos a nuestras pautas de oración de cada día Hoy meditamos Mateo 14 del 22 al 36 Ánimo, soy yo, no tengas miedo Señor, aquí me tienes Sabes que te busco con todo mi corazón Que necesito ver tu rostro, oír tu voz y sentir tu mano sobre la mía Como busca la sierva herida las fuentes de la montaña Como vuela la blanca paloma y se acurruca en su nido Así mi alma te busca a ti, Dios mío Salmo 42 Me siento como el barro frágil y quebradizo que solo en las manos del alfarero cobra fuerza y forma Nuestros días son tan breves y pasan tan rápido Muchas cosas se nos salen de las manos Nuestros sentimientos, nuestras relaciones, nuestra salud, los acontecimientos, el futuro Y todo eso hace que el miedo y la cobardía nos paralice ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué sentido tienen nuestras luchas, nuestros anhelos y esfuerzos? Si no estuvieras tú, todo sería un absurdo Pero tú nos has creado y nos has hecho a tu imagen y semejanza Con anhelos de eternidad Con capacidad de amar y de dar sentido a todo lo que nos rodea Por nosotros mismos no podemos nada Se nos agotan las fuerzas, nos quedamos sin suelo Pero contigo lo podemos todo Esta fue la experiencia de Santa Teresa de Jesús cuando escribió Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta ¿Quién no se ha sentido turbado alguna vez? Quisiéramos quitar de nuestro horizonte la palabra miedo Pero la vida está llena de sorpresas y de acontecimientos Que nos enfrentan al temor y a la desesperación San Francisco tuvo miedo al pensar que se había equivocado San Juan de la Cruz sintió miedo en la noche oscura de su desolación Tú, Señor, sentiste miedo en Getsemaní Al punto de sudar gotas de sangre En esos extremos y límites de nuestra condición humana Solo una palabra es capaz de devolvernos la paz y la confianza Ánimo, soy yo, no tengas miedo Esta escena del Evangelio nos acerca a la experiencia del miedo como parte de nuestra condición humana Y justo ahí, en ese momento de máxima desolación Aparece el Señor Dominando el mar El encuentro entre Dios y el hombre Es ese encuentro entre la fuerza y la debilidad Entre la angustia y la paz Entre el anhelo y la realización Y esto es precisamente Lo que nos enseña el Evangelio Todo lo podemos en Aquel que nos fortalece Ni la muerte Ni el abismo Ni la tempestad Podrá apartarnos del amor de Dios Manifestado en Cristo Jesús Nuestra vida, entonces, tiene puerto seguro Nuestras tormentas, una bonanza Nuestros naufragios, un salvador Ante esto, ¿qué diremos? Si Cristo está con nosotros ¿Quién en contra nuestra? En Él salimos más que vencedores Con Él en nuestra barca Las aguas se apaciguan Y el corazón encuentra su paz Señor mío Ven, no tardes Ven a mí en medio de las tormentas Sé mi puerto, mi ancla Mi amparo y defensor No me dejes a la deriva de mis dudas y mi dolor Solo en ti descansa mi alma Solo de ti viene mi salvación Aquí te espero hasta que vengas Y me lleves a la otra orilla Señor mío y Dios mío Yo estoy junto a ti Tú, precioso a mis ojos Eres valioso para mí Tú, precioso a mis ojos Eres valioso para mí Eres valioso para mí Para mí No te abandono En tu miseria Yo estoy junto a ti Yo estoy junto a ti No te abandono Para mí Para mí Gracias por ver el video